Buen día para todos, soy el parecido de la niña A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Se sube, se sube, se sube, ¿qué te llevo? No, qué pasión No me interví a traves Fíjate como, si viniste bien, ¿no? Sí, mira cuánta gente vino hoy Mira cuánta gente vino hoy, esos boludos Ay, para que venga eso, para que le cuente a la misma mamá Ay, sí, ay, todo Sí, hola, paloma, hola, hola Ay, ay Qué corre que jeeres Ay, uy, voy a caminar tuya Sí, yo creo que me mantuve a tajas No, no, no Sí, sí, que, que no Ya puedo, por qué no Sí, más vale, claro, lo guardo ahí ya está Sí, no, 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 no Ay, sí párate, párate Párate Gracias.